Tras casi siete años de espera, por fin llega el juicio contra el presunto autor del disparo del pelotazo a menos de 26 metros, que supuso para nuestro vecino una pérdida importante de vista y que sigue entre nosotros por centímetros. Hoy comienza el juicio y desgraciadamente ahí dentro nadie volverá a devolver la vista a Ingeru ni será capaz de deshacer lo sucedido aquel septiembre de 2012. Pero sí estamos a tiempo de hacer que no vuelva a suceder otro caso parecido o peor. Horregatik, eta beste eredu policial batean siniesten dugulako, ojo plataformak, a Ingeru Hori elkartasuna adieraziz, Atarrabiako, ogeita marera gile, kolektibu, sindikatu eta alderdi baino gehiagorekin batera, onako punto hauek azpimarratu nahi ditugu. Bata, Ingeru rentzat justizia eskatu. Bigarrena, ilgarria izan daitekeen materialaren erabilera debekatzea erritarren aurka. Irugarrena, beste eredu policial baten estabai da berriz ere irekitzea. Laugarrena, Nafarroako arloko konpetentziak eskatu. Bata, Ingeru rentzat justizia eskatu.